Una de las prerrogativas de los poderosos es actuar como si sus actos no tuvieran consecuencias. El problema es que hay algunos que se creen protegidos por los poderosos que hacen lo mismo. Obran como si sus actos no tuvieran consecuencias. Pero ahí sí las tienen. Ahí tenemos el ejemplo de Madrid. Los poderosos pueden obrar como si sus actos no tuvieran consecuencias porque pueden siempre encargar a alguien que limpie los errores, que limpien, es decir, las consecuencias. En cambio, desde las fuerzas de los humildes, es decir, desde las fuerzas de la izquierda que quieren representar a las mayorías, no tienes a quién llamar para que limpien tus errores. A veces los partidos intentan obrar como los poderosos contratando a spin doctors, es decir, a esas personas capaces de hacer una lectura que anticipa el futuro. Si esa gente es buena, si esa gente acierta, bueno, pues los actos pueden prever el futuro y por tanto puedes tomar decisiones sin esperar que las consecuencias caigan sobre tus espaldas. Los partidos que no tienen buenos spin doctors o que no pueden comprarlos o que tienen que dedicar los recursos a otras cosas, debieran escuchar más a las bases, a la gente, al pueblo. En Madrid resulta que los barrios más humildes se han abstenido, es decir, no han votado a la persona que votaron hace cuatro años cuando se puso en marcha una candidatura que no hizo caso de los spin doctors, que no hizo caso de los gurús, sino que hizo caso de lo que decía la propia gente. Y eso, desobedientes, no marca un rumbo si perteneces a las mayorías. Si quieres pertenecer a ese amplio ámbito de la izquierda, si no quieres depender de los spin doctors, hacedme caso, escuchad al pueblo, escuchad a aquellas personas a las que les afectan las decisiones de los poderosos y así los tendréis siempre de vuestro lado. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.